Otra vez la senaduría de la capital, la senaduría del Distrito Nacional, del lado del Partido Revolucionario Moderno. Ha trascendido que Guillermo Moreno está negado ya a asumir la candidatura a la senaduría, en alianza obviamente con el PRM de la capital. Y sin entrar en detalles de por qué Guillermo Moreno ahora no quiere ser el candidato, usted puede sacar sus deducciones. Lo cierto es que Guillermo cometió la pifia, un veterano político, de responderle agrestemente a Farid Raful, o en el mismo tono, burlesco, cuando él, que va a ocupar el espacio que ella tiene como candidato y posible senador, necesita de Farid para que le apoyen esa alianza, porque Farid independientemente de él, es un activo importante del PRM en la capital. Ahí no tuvo manejo emocional efectivo. Guillermo Moreno se dejó llevar del momento. Usted vaya acotando por ahí. ¿Pero qué sucede? Ante la negativa de Guillermo Moreno ahora, el presidente se ve en la encrucijada de lanzar un plan B, buscar un perfil que sea idóneo para reemplazar a Farid de Raful en la capital. Y buscando y buscando, usted se le pueden ocurrir varios nombres. Sin embargo, el nombre que el presidente de la república, Luis Abinader, propuso como plan B, a muchos les va a sorprender. A muchos les va a sorprender y dirán, bueno, será una locura. Son demasiado inventos. No. Ahí hay un juego de la real política. Los asesores del presidente están en su asunto, están justificando su sueldo. ¿Por qué? Porque este nuevo nombre que sale a la mesa, que sale al ruedo, que el presidente propone, tiene un doble propósito, que no solamente es ocupar el espacio que Guillermo estaría cediendo ahora, o dejando, sino resolverle otro asunto al presidente de la república. Y el nombre que propuso Luis Abinader no es nada más y nada menos otro que el de Carolina Mejía. Sí, así como me oye. La propuesta, el plan B del presidente de la república en el senado es Carolina. Pero ¿cómo venderle a Carolina, que ha estado reacia a asumir la candidatura a la reelección como alcaldesa de la capital, que asuma otra candidatura que la pone, la coloca en una tesitura muy parecida? Porque candidata a senadora sigue siendo por la capital. Y la negativa de Carolina desde un principio no tiene que ver con el hecho de estar en un cargo de elección popular. Todo lo contrario, a ella le convendría eso. Es por los riesgos que esto conlleva. Repostularse en la alcaldía del Distrito Nacional la pone a ella en peligro. La pone a ella en un punto débil, en la boca del lobo, como lo he tildado yo. Porque en esa posición, al ella colocarse vulnerable electoralmente, estaría a merced de ambas propuestas, de ambos proyectos políticos, el de Luis Abinader con su delfín, Raquel Peña, y por otro lado el de David Collado, que también aspira a presidente, tiene un proyecto presidencial, como lo tiene Carolina. Entonces el presidente de la República le propone a través de este plan B, genial, que asuma la candidatura senatorial de la capital, argumentándole que esta candidatura, a diferencia de la de la alcaldía, elimina el riesgo que ella ve siendo candidata en la capital por la alcaldía otra vez. ¿Cómo lo elimina? Dice, bueno, Carolina, si tú tienes el temor de que estás a merced de que tanto David y yo pudiéramos hacerte perder electoralmente, que te venda como una perdedora ante el electorado. Si tú en lugar de ir como candidato a alcalde en las municipales, vas como candidata a senadora en las congresuales, tú vas a ir a las elecciones el mismo día que yo como candidato presidencial, porque las congresuales son el mismo día que las presidenciales. Y en esa tesitura es inviable, es imposible que se pueda articular un plan conspirativo en contra de Carolina, porque fraguar un plan conspirativo en contra de Carolina siendo la candidata a la senaduría de la capital, sería obrar en contra de la candidatura presidencial del PRM, y en este caso de Luis Abinader. Eso ni los asesores, ni el partido, ni Luis lo permitiría, porque todo lo que ha estado maniobrando Luis, sacando a Faride, entregándole la candidatura a Guillermo Moreno, y ofreciéndosela ahora a Carolina, van orientadas a garantizarle al presidente lo más posible su reelección en los comicios de 2024 en primera vuelta. No es otra cosa, el presidente está calculando, maniobrando y ejecutando estrategias y movidas dirigidas hacia ese sentido. Pero ¿qué sucede? La segunda condición, porque dije que esto le ha dado una doble resolución al presidente Binader, que este plan le resuelve al presidente y por lo cual le viene como anillo al dedo, y ahí es que digo que los asesores están haciendo su tarea, se están ganando su dinero. Es que, de esta manera, el presidente se asegura una cercanía, nueva vez con los Mejía, Carolina e Hipólito, para desarticular cualquier plan que pudiera orquestar Hipólito, juntando a Carolina y a David en contra de Luis para el 28. De Luis, lo digo, en contra de su plan de la Delfín, la vicepresidenta Raquel Peña. Porque si Carolina va como senadora, necesita el apoyo de Luis. Entonces, tanto Luis como Carolina estarían demasiado juntos en la campaña, y electoralmente venderían una unidad simbiótica, que sería muy difícil de contrarrestar sin hacerse daño político a quien intente hacerlo, en este caso a Carolina y Hipólito, en contra de Luis, o de su Delfín. Y eso marcaría un distanciamiento profundo entre Carolina y David Collado. Entonces, esa segunda condición que le resuelve el presidente, para mí es lo genial. 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 Porque de Carolina aceptar, porque dice, bueno, para repostularme como candidata a la alcaldía y aspirar con la duda de que si el presidente realmente me va a apoyar o me va a hacer perder, o si David Collado dice que sí, pero va a maniobrar para que yo pierda, para él fortalecerse de cara a las elecciones presidenciales de 2028, prefiero arriesgarme con la senaduría, que por lo menos esto me va a asegurar que el presidente me va a apoyar con todo. Con todo. Y que el propio presidente no va a permitir, no va a permitir que Collado obre en mi contra. Porque le perjudicaría a él, no porque me quiera mucho ni porque me vaya a cumplir, sino porque también perjudicaría su proyecto reeleccionista. Entonces, en ese planteamiento, ¿no?, que viene del presidente de Carolina Mejía y hacia los Mejías, ellos podrían estar orientados hasta aceptar la candidatura de Carolina y caer en el gancho, aceptar la candidatura de la senadora, a la senaduría. Pero, ¿qué pasa ahí? Si Carolina hace eso, y tenemos que profundizar en el análisis, aquí, pero lo haré lo más breve posible, para no cansarles. Al profundizar en el análisis tenemos que el país y el PRM se abocan a unas elecciones municipales. Si Carolina sale de la alcaldía para aspirar a la senaduría, ¿quién va a hacer el reemplazo a la candidatura a la alcaldía por el PRM? Porque Guillermo se le habló a él de candidato a senador. ¿Va a aceptar Guillermo de senador pasar a candidato a alcalde? Ese cambio. Y se vean esa ambivalencia de Guillermo, del presidente, le ofrecían una senaduría, le echan un boche y se burlaron de él, se quitó, medio enojado, guapito, y ahora viene con la alcaldía. Pues va a estar peor que Rafael Paz. Entonces, ¿cuáles son los nombres? A mí me vienen dos nombres a la cabeza, potables, les repito para no alargar el asunto, del PRM. El primero es Alfredo Pacheco, que ya fue candidato a la alcaldía por el PRM, aunque no ganó, hizo un trabajo en la capital y tiene un cierto reconocimiento. ¿Verdad? Y en el hipotético caso que tenga que voltearse eso otra vez, como ya Pacheco tiene un perfil legislador, también cabría sin problemas como candidato a senador, Pacheco, del PRM. O sea, que por ahí hay una solución. Y el otro nombre que se me ocurre es, evidentemente, Roberto Ángel Salcedo. Ustedes recordarán que Roberto Ángel Salcedo, por su padre, Roberto Salcedo, tiene conocimiento de la operatividad, quizás no de las funciones generales de la alcaldía, urbanística y tal, pero sí de la operatividad. Y no solamente eso, sino que también su papá sí lo tiene. Y su papá, Roberto Salcedo, podría empezar a cobrar los favores de todos esos sectores empresariales, microempresariales, políticos, comunitarios, que con lo que Roberto se ganó el favor. ¿Qué le deben? Él podría, Roberto, empezar a cobrar esos favores y armar una estructura y tirarse a la calle porque el candidato sería su hijo. Ustedes ven cómo está Robertico, Roberto Ángel, sumado a todas las actividades del PRM. Está en su gobierno y él es miembro de la dirección política. Aunque no sea un 100% político per se, pero ya está en la máxima, en la más alta dirección de ese partido. Entonces, Roberto está rezagado. Roberto es sacerdopadre. Pero si su hijo es el candidato alcalde, yo le apuesto a ustedes que Roberto saldría a la calle a buscar su voto por Roberto, por Robertico, y mucho más en contra de Domingo Contreras, que se la tiene jurada él a Domingo. Entonces, esos son los dos nombres que a mí me laten, que podríamos estar escuchando en los próximos días, que están sobre la mesa para el tema municipal. Si acaso Carolina acepta ser la candidata a la senaduría por la capital en contra de Faride. Repito, con todas estas situaciones que se han estado dando en torno a la candidatura a la senaduría, donde el presidente Abinader está decidido, decidido de que Faride no esté ahí y con la negativa de Guillermo Moreno ahora, pareciera como un boicot al propio presidente que está haciendo Guillermo Moreno ahí. No le luce porque ya él envió los documentos firmados de la central electoral de la alianza. Quizá la duda le embarga por todos los cuestionamientos que están haciendo la población, no solamente alianza país por pactar con el PRM, sino también opción democrática. Hay mucha gente criticándolo por haber pactado con la fuerza del pueblo. Ni modo, eso es parte de los quehaceres políticos. Pero de Carolina aceptar esto, le estaría pichando el juego al presidente Luis Abinader y poniéndosela fácil, facilita al presidente para que más allá del 28 pueda quedarse con el poder político nacional, no solamente del PRM, sino con una reconfiguración del liderazgo político partidario en el país en torno a su figura y a sus periodos del mandato. Fíjense, como yo dije ya, voy a dejar la tarjeta por ahí en otro corte, que el presidente Abinader tiene un plan de nuevo orden nacional para reconfigurar el sistema de partidos y también reconfigurar el sistema financiero, el sistema económico empresarial que lidera el país a través de las contrataciones con el Estado. Vamos a ver si Carolina realmente al final se decide y acepta ser la candidata senadora de la capital, como le propone el presidente Luis Abinader, o si Hipólito va a tener la astucia de leer ese mensaje, esa estrategia y ese gancho que le ha puesto el presidente Luis Abinader, que el presidente está activo, está activo, son sacando por un lado a David Collado, son sacando por el otro a Carolina Mejía, dejando fuera a Faride como a otros que lo han adversado, y miren cómo ha tranquilizado a Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, en fin, el presidente se la está luciendo, articulando todo, que todo responda a sus intereses, pero esta carta está sobre la mesa, Carolina Mejía tiene una decisión que tomar, y el partido de gobierno tiene dificultades, señores, tuvo que pedir una extensión para las negociaciones, para la colocación de las candidaturas a nivel municipal y congresual de la Junta, y esto se extendió por tercera vez. El presidente Luis Abinader tiene el juego trancado porque está decidido a que todo obre en torno a que se le asegure su reelección presidencial en el 2024 y en primera vuelta.